Amigos que tal, saludos, como andamos, buenos señores, caramba, esto es realmente preocupante esto es realmente impactante, de alguna u otra manera el futbol tico si a la vez es un futbol de lo mejor que hay en CONCACAF, en el tema de desarrollo de juveniles, en el tema de preparar jugadores jóvenes, Costa Rica deja mucho que desear, Costa Rica deja mucho que desear, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Estados Unidos en el grupo A del premundial sub 20, la selección de Costa Rica, como les puedo decir, dio pena ajena, empató y eso de milagro, de milagro, se salva de un ridículo casi cuasi histórico y miren, hay que darle también pues enhorabuena a los hermanos cubanos, porque los cubanos están progresando, los cubanos están haciéndolo muy bien en el tema de ejercer, de traer selecciones competitivas, ha metido a Alexander Ramírez, le mandamos un saludo a la mano cubano, él dio un, creo que es la mejor opinión que podemos ver por parte de, del fútbol cubano, y es que a lo mejor, bueno en muchas ocasiones, en muchos videos, en muchos análisis, en muchos temas recurrentes de las islas y del fútbol de CONCACAF, mucha gente subestimamos, porque también me incluyo, en ciertas razones se nos va nuestra razón, se nos va el pensamiento, subestimamos mucho a los equipos caribeños y nos damos cuenta que los caribeños también tienen nivel, que también han crecido, si hay ciertos equipos que se han rezagado, otros que se han estancado, otras han ido para arriba, otras han ido para arriba, en este caso es el tema de la selección cubana, que podemos ver su crecimiento y incomodó, inquietó y casi, casi le arrebata tres puntos a la selección tica, empate que sabe a derrota para el fútbol tico y un empate que le sabe a victoria al fútbol cubano, vamos a ver, clasifican tres, clasifican dos y los mejores dos terceros lugares, Costa Rica puede clasificar aún, sí, pero ya Cuba te arrebató un punto, faltan más selecciones, no va a ser fácil, repito, el grupo pinta demasiado intenso, mira, le queda Estados Unidos y Jamaica a Costa Rica, huele mal, no huele, apesta eliminación temprana para el equipo tico, vamos a entrar de lleno esto, muchos hermanos, comenten aquí abajo qué piensan de la selección tica a nivel de selecciones nacionales menores, yo les invito cordialmente a que apoyen, se suscriban, 20 suscriptores más comenten aquí abajo qué piensan de la catástrofe, de la hecatombe, del apocalipsis futbolístico que vive en selecciones menores, este proyecto dirigido por Claudio Vivas, que a lo mejor en selección mayor es de lo mejor que hay en CONACAF, de manera internacional también sub-23, ya se ha hecho el cambio generacional, pero que en categorías menores es una lágrima, es una verdadera lágrima, y si tú quieres ejercer, quieres tener un proyecto de selección a largo plazo, tienes que trabajar en las menores y aparecer a Costa Rica, le vale un bledo, le vale un bledo, están contentos, están satisfechos con su liga deportiva balajolense, con su herediano, con su sapriza, hermanos ticos, hermanos de la selección tica, no van para ningún lugar, esto es en estancamiento a las menores, lo hemos repetido un millón de veces, esta selección es la que empató con Puerto Rico en sub-15, la que quedó eliminado en fases previas en los premundiales pasados, la que para los golpes contra los gringos sí está bien, pero para meter un gol falla en la más fácil, no, la verdad, repito, esto es inaceptable, el fútbol tico es mucho, el fútbol tico representa gran poderío en esta área para ganarla cagándola muy fácil, a ver, vamos a estar de lleno eso, síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter, en todas las redes sociales, y vamos a ver lo que es el tío Alexander Ramírez, que le mandamos ahí un saludo a Gol Cuba, bueno, hoy debuta la selección cubana sub-20 en busca de su segunda clasificación uno mundial de la categoría, es lo que decía, y al final, cómo fue el partido, en el primer tiempo Cuba se adelantó, después Costa Rica desafortunadamente empató, pero por muchos lapsos del partido se vio una mejoría, un poderío más de la selección cubana, quien controlaba el juego fue Cuba a lo largo de los 90 minutos, cuál fue su análisis del tío Alexander, antes del partido todos habríamos firmado este marcador, el uno a uno, pero viendo el trámite del mismo, la sensación que queda es que se pudo ganar si no se hubiese salido abiertamente a defender el uno a cero, toda la segunda mitad, cambios muy apresurados que bajaron el nivel, sí, porque miren, Cuba se veía que quería ganar, quería ser un 2-3 a cero, y estaba, era señor del partido, intensidad del primer tiempo, creo que fue mejor Cuba, después cae el empate, y se desesperó Cuba, empataron al final, casi expulsan ahí al portero de Costa Rica, hubo lesionados, al parecer que se están quejando de que el campo está muy feo, allá en Irapoto, Guanajuato, Celaya, Guanajuato, donde la vida no vale nada, hermoso estado, donde posiblemente están las mujeres más hermosas de todo México, ahí nacen, pero bueno, triste empate para Costa Rica, y pues para Cuba le sale oro, miren, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos dicho en un tono sarcástico, lo hemos dicho en un tono de broma, hasta inclusive a veces medio altisonante, nos hemos mofado del futbol tico, pero ahí está la verdad, vean, ahí están las consecuencias, muy bien haciendo cosas en el fútbol internacional, pero en menores no existen, y eso que es una infraestructura de la mejor que hay en el área, los clubes son todos profesionales, las mejores casas club, los mejores proyectos deportivos que hay en Centroamérica, están en Costa Rica, el Alajuelense, Zapriza, Herediano, y esto es una vergüenza, ¿qué opinan ustedes? Dejen su like y suscríbanse, brutal lo de Costa Rica, suscríbanse.